Ahora sí, Fernanda, te estamos viendo, ahí mejoramos la conexión. ¿Dónde estás? Cuéntanos. Hola, Hugo, nuevamente muy buenas tardes. Te cuento que me encuentro en el embarcadero de la comuna Elota. Aquí precisamente llega la embarcación que traslada a los habitantes de la isla Santa María. ¿Por qué nos trasladamos hasta acá? Porque ya comenzó un proceso de fiscalización, un control, bien digo, un control sanitario para todos los pasajeros y tripulantes que tengan que subirse a esta embarcación, obviamente en el contexto de la emergencia sanitaria y que se suma a las medidas de control para los próximos días. Eso sí hay que destacar que el control que se desarrolla en este lugar es de manera aleatoria. Es decir, no todos los días este control partió. El martes primero de julio se fiscalizó a 169 pasajeros y tripulantes en este lugar y ahora se espera para el sábado también poder realizar esta fiscalización. Un control sanitario, obviamente, la toma de temperatura, tener los antecedentes de los pasajeros que se trasladan a la isla Santa María y obviamente desde la isla Santa María hasta Lota o Coronel. Decir que, a propósito de las posiciones insulares, ayer teníamos noticias de lo que pasa en Isla de Pascua, donde volvieron las clases, no sé en particular qué pasa con la isla Santa María, en términos de número de casos, porque probablemente los casos que hay en la isla, si es que los hay, que no sé si los hay, sean contabilizados como casos de la comuna de Coronel, probablemente, pero yo no sé si hay casos en la isla Santa María. La gente cuando llega ahí, imagino yo, no es que haya un control permanente, como decías tú, sino que van de pronto los fiscalizadores y toman temperatura, verifican un montón de cosas, ¿no es cierto? Esa es la idea. Claro, la idea es tener ese control sanitario, el control de la temperatura, tomar nota también de los datos de las personas para tener un control mucho más eficaz, pero no es de todos los días, es de manera aleatoria, como te decía, se desarrolló el martes pasado, ahora se desarrollaría nuevamente el día sábado. Nosotros estamos en este lugar, Hugo, le voy a pedir a mi camarógrafo, Manuel Flores, también que pueda mostrar un poquito el panorama, no hay una embarcación, ya que nos comentaban acá los pescadores que salió a las 8 de la mañana desde acá del embarcadero, con destino a la isla, debería haber llegado a eso de las 10 y media a la isla y ahora se espera el retorno a las 15 horas para que esté acá en el embarcadero a eso de las 17 horas, así que está bien tranquilo el panorama acá en el embarcadero de la comuna de Lota. Y bien nublado, ¿es neblina o nube? Porque acá en Concepción hay sol, Fernanda. Claro, es neblina, porque durante esta jornada, bueno, nosotros nos vinimos temprano, estuvimos en Coronel, después nos vinimos a Lota y desde la ruta 160 se notaba mucha nieblina, saliendo ya de San Pedro hacia el sur mucha nieblina que se ha mantenido durante todas estas horas. Sí, ahora estamos pinchando una de las cámaras de la unidad operativa de la ruta 160 precisamente y da la sensación de que hasta San Pedro, digamos, está súper bien, pero de ahí para allá hay una neblina que afecta a toda la costa de la región del Bío Bío para que la gente que se relaja hacia ese sector tenga cuidado al transitar. Muy bien, Fernanda, contigo terminamos nuestra programación de TV Noticias. Estuvimos de las dos y media hasta ahora, hasta las dos de la tarde, así que muchas gracias por este contacto. ¿O tenemos una entrevista, sí? Sí, te comento que tenemos igual las declaraciones del Ceremi de Obras Públicas precisamente por la implementación del cordón sanitario. Sabemos que todavía hay muchas dudas, principalmente de los puntos de control, sin embargo, se está analizando en terreno los lugares donde va a ser necesario tener estos checkpoints. Te invito a que escuchemos las declaraciones. Veamos. El ministro anunció esta medida de control sanitario en la Comunidad de la Coronel. El mismo día el intendente nos pidió que nos desplegáramos en terreno y junto con la Armada y con el Ceremi de Transporte fuimos a revisar cuáles van a ser los puntos de control. Esto es algo dinámico, lo estamos revisando. Tenemos también una visita de viernes a tarde para poder afinar los últimos detalles, de manera que el día de mañana, viernes, ya al mediodía, podamos contar en el lugar con todo lo necesario. Y por lo mismo, un equipo de vialidad hoy día anda desplegándose y revisando la defensa de hormigón o la defensa de Nuevo Jersey que vamos a incorporar, además que vamos a poner señal ética, demarcación e iluminación para que el personal de la Armada y Carabineros pueda tener un control también seguro para ellos, sobre todo en la noche. Esto es algo que requiere necesariamente de la buena voluntad de los vecinos, los de Coronel, porque de todas maneras genera acá una barrera, genera algún problema o alguna dificultad de acceso. Por lo tanto, llamamos a respetar la barrera, saber que esto es para cuidarnos a nosotros, pero también para cuidar al resto, pero al mismo tiempo es una medida súper importante porque disminuye la circulación. Ahí escuchábamos entonces las declaraciones del Ceremi de Obras Públicas Daniel Escobar, precisamente por la implementación de este cordón sanitario. Sabemos que hay muchas dudas en los lugares donde va a estar este control, pero obviamente se hace el llamado a que la población respete el cordón sanitario en el caso, me imagino yo, de que queda algún acceso libre. Sí, mañana probablemente vamos a poner más énfasis en ese tema, vamos a estar en Coronel nuevamente, con seguridad, espero, para que podamos verificar la instalación de los cordones sanitarios y llamar atención sobre un punto que tú nos contabas hace un ratito más, digamos, que efectivamente se requiere una coordinación más a detalle con las autoridades locales para evitar que se vulnere este control sanitario. Muchas gracias, Fernanda. Que tengas buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo. Nos vemos. Ahí está la colega Fernanda Vega, de la comuna de Lota, que se ve muy como nublado, como abochonado ahí con esta neblina. 14 horas con 2 minutos. Terminamos nuestro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos mañana, si Dios quiere. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!